Con la actualización del año de referencia 2013 y la adopción del manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2018, el Banco de Guatemala adoptó uno de los sistemas de vanguardia en este ámbito, lo que posiciona al país como uno de los cinco de Latinoamérica que acoge este procedimiento para medir la producción nacional. «Es el sistema a la vanguardia, es el que Naciones Unidas está utilizando, es el último que salió y que ahora lo adaptamos nosotros», dijo al respecto el presidente de la Banca Nacional, Sergio Recinos, durante el anuncio de la adopción de este método hecho esta mañana. «Para las estadísticas de nuestro país, por supuesto, cuentas nacionales, que es algo que está a cargo del Banco de Guatemala. En ese sentido, comentarles que es un proyecto de actualización del Sistema de Cuentas Nacionales y el cambio de año de referencia a 2013. Y la adopción del Sistema de Cuentas Nacionales 2008. Sí quiero comentarles que el Sistema del Sistema del Sistema 2008 es el sistema a la vanguardia, es el más, a pesar de que es el año 2008, es el que Naciones Unidas está utilizando, el último que salió y que ahora lo adoptamos nosotros y que nos va a poner a nivel de Latinoamérica dentro de los cinco países a la vanguardia de la medición de las cuentas». Con esto se está dando un paso fundamental, se mejorará el sistema de medición, además permite captar los cambios estructurales que se dan en el aparato productivo del país y corrige el envejecimiento que se da en la estructura de costos del periodo de referencia de las cuentas nacionales. Este es un proyecto que nos ha llevado seis años, para lo cual se ha tenido el acompañamiento de consultores y expertos nacionales e internacionales. Destacó. Lo que nos permite este cuadro de oferta y utilización es conocer la oferta y demanda de los distintos productos, cómo se producen estos por las distintas actividades económicas, qué insumos necesitan estas actividades económicas para generar esa producción, tanto bienes como servicios y cómo se comporta la demanda de estos productos, es decir, si la demanda es por consumo final, por consumo, en este caso de los hogares o del gobierno, o si es por inversión o si es por demanda externa para el resto. El Banco de Guatemala deberá implementar este mecanismo a partir del primer trimestre de 2019. Un saludo. Un saludo. CC por Antarctica Films Argentina